Cuidado que hay escalón. Es que está cerrado. ¿Tú ya DJ? ¿A mí? ¿Tú ya DJ? ¿Tú ya DJ? ¿Soy yo? ¿Tu hijo? ¿No está aquí? ¿Ya no está ahí? ¿Ahí? ¿Dónde está? Cuidado que hay escalón. ¿Dónde va? ¿Aquí está el rango ya? ¿Acá? ¡Ay! ¡Ay, DJ! ¿Qué fue el te hacedo esto? No. ¿Puña Mille? ¿Mamá? no hay nadie en papi vámonos venimos mañana a ver si hasta ahí eso fue que a lo mejor se fue una con las muchachas no hay nadie no está ni el televisor prendido ni las luces eso fue que a lo mejor se fue con una de las de las tías de nosotros vámonos a lo mejor se fue con titiaida o con titiadela pero yo no sé dónde ya viven por eso no podéis para allá nos vamos venimos mañana porque yo no sabía yo no porque yo no sabía que yo no estaba aquí